La Municipalidad Distrital de Pichari viene ejecutando el Proyecto Café, actividad de mejoramiento de capacidades en la producción y post cosecha del café, en 36 comunidades del Distrito de Pichari, la Convención Cusco. Actividad que se realiza a través de cuatro componentes, mejoramiento de las capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha del café, fortalecimiento de la Organización de Productores de Café y Plan de Manejo Ambiental. Municipalidad Distrital de Pichari, Ingeniero Amador Quintero Villar, Alcalde, Gestión 2015-2018.